Gloria a nuestro señor Jesucristo que lo conectó con nosotros para que usted adquiera esta información tan valiosa de guerra espiritual porque ahora usted lo quiere usar, sencillo, él a usted lo quiere usar y usted ahora usted, ahora usted, déjese usar, déjese usar bien mi hermano si no me conocen mi nombre es Roy Irmuñoz, soy el director de este ministerio de liberación Cristo Libera aquí usted presentándoles una pequeña reseña del contenido de este libro y este libro corresponde a la escuela, a los libros de la escuela de liberación de guerra espiritual que tenemos nosotros de Cristo Libera y esta corresponde a nivel avanzado 2 en este libro, le coloque el título aquí de liberación desde el vientre, niños y también bebés y es que es muy importante que la gente conozca esto, la gente no sabe estas cosas y es por eso que usted debe saberla, además de eso en este libro usted va a aprender, va a tener los temas muy prácticos cuando los demonios tienen derecho legal de estar en la persona, cuando sí, cuando no y de esa forma a usted le será más fácil realizar la liberación son temas cortos pero tremendos, muy prácticos, muy prácticos también usted va a aprender aquí en este libro las formas de salir de los demonios cómo se manifiestan, cómo salen de la persona, cómo sabe que el demonio, cómo sabe usted que el demonio se fue cómo sabe, a veces los demonios se esconden entonces toda esta parte que nos enseñamos aquí, usted lo ha encontrado también usted aquí va a encontrar en este libro el formulario de preguntas que de esa manera usted podrá identificar fácilmente, más fácil, cuáles fueron las puertas de acceso de esos demonios en la persona créanme que esta información es muy valiosa, muy valiosa, muy valiosa aquí también usted como le repito, le repito, va a encontrar aquí cómo hacer liberación a una mujer embarazada, o sea, de que el niño está dentro ahí cómo hacerle liberación a ella y también al bebé que está ahí y también y también si ya el niño nació o sea, bebés, también cómo hacerle liberación a los bebés a los bebés y también a los niños, aquí le explicamos a usted paso por paso cómo hacerlo Gloria a Cristo Gloria a Jesucristo aquí también en este nivel en este libro se encuentra cómo mantener la liberación porque la liberación se obtiene y también se mantiene ok, entonces es importante es muy importante que la persona que usted que va a hacer liberación o va a ser liberado aprenda cómo mantener la liberación cómo mantenerse la historia aquí también usted va a aprender en este libro tiene muchos temas también los principios principios de no invadir territorios ajenos es importante es importante conocer esto porque tenemos derechos pero no quiere decir que vamos nosotros de chacho a echar demonios así, así no, no, no con calmita esto también tiene su principio porque Satanás también tiene derechos los demonios también tienen derechos y tenemos que conocer cuáles son sus derechos para hacerle la liberación ok hermano así que a ustedes les aconsejo tengan esta información también tengo aquí principios claves para efectuar liberación tremendo hay unos principios que usted lo aprende mi hermano más fácil a usted le resultará hacer liberación y así aquí habrá aquí hay y aquí mucho material para usted mucho material para usted y recuerden Dios a usted lo quiere usar Dios a usted lo quiere usar por eso lo conecto con este ministerio con esta clase con esta aquí adquiera estos libros los consigue usted en Amazon coloca mi nombre Roger Muñoz ahí está mi nombre Roger Muñoz o va a criptolibra.org en la tienda ahí también están los libros ok o me contacta para yo darle más información Dios me lo bendiga mi hermano y para adelante adquiera todos estos libros que son muy muy importantes bendiciones mis hermanos gloria a jesucristo porque yo sé que usted lo va a adquirir bye